Muchas gracias, señor presidente. Señorías, antes que nada quiero agradecer la presencia en la tribuna de trabajadores de Radio Televisión Valenciana, del Comité de Empresa y de miembros del Consejo de Administración de la Radio Televisión Valenciana, también diputados de las Cortes Valencianas. Señorías, traemos esta iniciativa al Congreso porque ni el Gobierno ni el Congreso de los diputados pueden ser ajenos al incumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que supone el cierre de la RTVB. Un cierre inconstitucional, un cierre recentralizador, un cierre autoritario. Un cierre inconstitucional porque atenta contra los derechos lingüísticos de los valencianos. Porque la única forma que en el siglo XXI existe para proteger, para promover una lengua, que es lo que establece la Constitución Española, es la radiotelevisión pública. Un cierre recentralizador que nada tiene que ver con la economía, que es la ideología. La Generalitat y el Gobierno saben que cuesta más cerrar RTVB y, además, con el caos y el despropósito que se está cerrando, cuesta más que mantenerla abierta. Y, si fuera, además, por el coste, por la cuestión económica, si les preocupara de verdad la cuestión económica, lo que estarían haciendo ahora los senadores y las senadoras del Partido Popular valencianos sería votar a esta hora en el Senado la enmienda para hacer posible que los valencianos tengamos la financiación que nos merecemos. Pero eso no lo van a hacer tampoco. Y es un cierre autoritario porque se negaron a pactar con los sindicatos. Se negaron a pactar el ERE. Se negaron a pactar en todo momento. Y así lo ha dicho el juez. Se niegan a dialogar ahora. Enfrentan a los trabajadores con el resto de los ciudadanos. Y Fabra, además, crea esa falacia de centros de salud o televisión. Y la realidad es que cierran centros de salud y cierran la televisión. Señorías, vulneración de la Constitución, recentralización y autoritarismo. No es solo la definición del cierre de RETBB. Son las señas de identidad de la acción de gobierno del Partido Popular en toda España. Recortan derechos, recortan presupuestos, recortan servicios públicos. En toda España. Recortan el Estado autonómico para volver a la España de blanco y negro. Y, además, pretenden silenciar todas las críticas. Cualquiera que haga esas críticas pretenden silenciarlo. Como están silenciando, quieren silenciar a las 1.600 personas a las que ustedes, el Partido Popular, ha arruinado la vida. Y episodios como el de Xativa, donde cargos del Partido Popular hacían fotos a niños de una escuela para después mandar al inspector a ver si experimentaban a los profesores. Unos niños que lo único que estaban pidiendo es ver dibujos animados en Valenciano. Días antes, por cierto, el presidente de la Generalitat fue a otro pueblo y se reunió en medio de la plaza con un montón de niños en hora escolar para hacerle fotos y aplaudirle. A ese colegio de la Llana, a ese, no le enviaron ningún inspector. Queremos una televisión bien diferente a la que ustedes han hecho. Una televisión a las antípodas de la que ha sido la RTV de estos 18 años. Una televisión que prostituyeron, que manipularon, que arruinaron. La manipularon para convertirla en una televisión de partido en la que la pluralidad no existía. Se escondía la realidad. Las víctimas del accidente del metro de Valencia, como el ejemplo más triste, más dramático, solo pudieron acudir a la televisión pública a contar su experiencia en los pocos días de libertad en los que el PP perdió el control de la televisión. Y la arruinaron, la arruinaron, endeudándola, saqueándola sin límite. Se pagaron millones y millones de euros por series y programas que jamás se emitieron. Y sobre sueldos, también sobre sueldos de 6.000 euros por programa, a periodistas de aquí que hoy sí que aplauden su cierre. Y los jueces han averiguado cómo la trama Gürtel entró hasta las entrañas de la televisión para financiar irregularmente al Partido Popular contratos como la visita del Papa, que costó nada menos que 17 millones de euros. El resultado final de esta gestión que el Partido Popular ha hecho en la Comunidad Valenciana y que el Partido Popular ha avalado en toda España son 1.300 millones de euros de deuda. Y, señorías, es verdad que hay problemas económicos en todos los países europeos y en todas las comunidades autónomas, pero la verdad, lo cierto es que solo dos televisiones públicas se han cerrado en toda Europa, la griega y la valenciana. Ayer, el Tribunal Constitucional admitió el recurso que presentamos contra el decreto de la Generalitat por el que se saltaba al Parlamento para nombrar una nueva dirección. Y lo mismo hoy, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha admitido otro recurso que hemos presentado contra el cierre. El Grupo Socialista, con todos los grupos de esta Cámara que están a favor de la libertad, de la pluralidad y de la defensa del valenciano y de nuestra lengua, impedirá con todos los medios jurídicos, políticos, sociales, todo lo que tengamos a nuestro alcance, que seamos, además, la única comunidad autónoma de España con lengua propia que no tenga televisión. Por ello, les pido esta tarde, especialmente a las diputadas y a los diputados del Partido Popular, valencianos, que voten a favor de esta iniciativa para revocar el cierre, revocar el cierre y que los valencianos tengamos los mismos derechos que todos y que tengamos esa televisión pública de calidad en valenciano, plural y sostenible, que efectivamente se puede hacer si ustedes no lo desbaratan. Háganlo, porque si no lo hacen, los valencianos se lo recordarán y se lo tendrán en cuenta. Y si ustedes, finalmente, no revocan esta decisión malvada contra los valencianos, ya les digo que, mucho más pronto que tarde, habrá un nuevo Canal Now en la comunidad valenciana. Gracias.